¡Suscríbete al canal! Que nos estamos convirtiendo en un ghoul Que era lo que yo sospechaba al ver las venas así más negritas y tal Ahora se ha quedado atrapada en una ruina situada a gran profundidad bajo las dunas Tiene que huir y un misterioso portal parece ser su mayor esperanza Vale, pues en el capítulo anterior que estuvo súper tenso Pero de los más tensos que hemos jugado yo creo hasta ahora De este juego me refiero Y bueno, en general yo creo que también ha sido uno de los más tensos así de todos los juegos El capítulo anterior porque de verdad tela sobre todo cuando conseguimos Bueno, es que desde el principio Porque el principio del capítulo anterior fue cuando llegamos a esa zona Que descubrimos que el ghoul es Leon Pero bueno, no lo descubrimos en el capítulo anterior Lo descubrimos en el anterior del anterior Pero que estaba ahí y estaba Richard también Y le estaba, yo qué sé, torturando o algo así Que intentamos salvar a Richard Pero Richard nos ataca Al final Richard acaba muerto Nosotros tenemos que huir del ghoul Luego nos metemos en una guarida de más ghouls Y ahí huyendo con los ghouls persiguiéndonos Es que fue súper tenso, de verdad Y bueno, vamos a ver qué nos depara este capítulo Porque ya tenemos la pila descargada que necesitamos para activar el portal Y entonces ya podríamos llegar Podríamos llegar por fin a la ciudad Espero Y ya, no sé, salir de aquí Luego dar a luz Tener a nuestra hija diabólica Y vivir una vida felices y contentas Demasiado bonito lo he pintado Ya verás tú cómo pasa algo En estos juegos siempre pasa algo Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy A ver si conseguimos llegar a la ciudad de primeras Porque es que no las tengo yo todas conmigo De que vaya a funcionar el portal Creo que estoy un poco jodida Vamos a ver al bebé Bueno, a escuchar Vale Una cosa Es que yo creo que esto lo moví, ¿verdad? ¿No se puede? Vale, no, no Es que no tenían que estar O esto estaba Ay, es que no me acuerdo bien, eh Pero yo creo que estaban los tres Yo creo que estaban los tres en el centro, eh No, no, no Vale, pues no me deja No me deja moverlos Bueno, pues Eh Solo por ese saltito de nada ¿En serio? A ver, vale que estaba embarazada y todo eso Pero, joder Hemos tenido saltos peores Hemos tenido caídas peores Vale, bien, bien, bien Entonces aquí Vale, y ahora Vamos a coger la otra que nos queda Vamos aquí Ay, qué bien Quiero salir ya de aquí Quiero salir ya de aquí Please Claro, es que yo creo Pero no me dejaba ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! Cosa roja Ahora sí que lo puedo No, pero no te hagas para atrás, tía Es que se hace para atrás Hay que activarlo ¡Eh, eh! ¡Joder, macho! Vale Espérate Mira al bebé El bebé Prepárate Porque ¡Ah! Caída Hostia, terrible Lo siento, bebé Es que no me esperaba esto Bueno A ver, en parte En parte Si es que ya lo sabíamos ¿Dónde está el otro aquí? Es que se estaba moviendo la puerta Me ha dado muy mal rollo Vale, aquí hay otro Eh, activa esto Mueve esto ya Vamos a intentar hacer esto rápido Mira que os he dicho Demasiado bonito Demasiado bonito Obviamente no iba a ser tan bonito Vale Jodete Jodete, Gul ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? Espérate que me pasa a mí también por bocazas Mira O sea, de este salto No pasa nada Pero del otro sí, ¿no? Vale Es que la puerta sigue moviéndose Que no sé si saldrán más Así que vamos a darnos prisa A ver si voy a decirle yo ¿Qué te ha pasado? Me río de él Y luego vienen, me matan Y se ríen de mí Vale Venga Dale, dale Ahora sí Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Viajera Viajera ¡Juega la cosa! Pero me van a hacer el rato Madre mía Yo creo que aquí La pobre niña Ya se estaba muriendo Pobrecilla Me da Me da mucha penita Es que es una niña tan pequeñita ¿Sabéis? Pobrecilla Me hace gracia leerlo de Arrorro Espero que lo que estás cantando, amiga No tenga copia Que luego me meten en un strike Bueno, a ver ¿Ciudad? 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 Si es que ya os decía yo O sea, es que os lo he dicho Nada más empezar el juego Tenemos ya la pila cargada Supuestamente ya podemos activar el portal E ir a la ciudad Pero algo va a pasar Seguro no va a ser tan bonito Como lo pintaba Pues efectivamente O sea, para activar el portal Hemos tenido que volver a mover Las manecillas esas Que estaban bien colocadas Y no sé Se ve que algún Gul gracioso Las ha descolocado Y ahora encima Nos ha teletransportado mal Porque yo creo que seguimos Bajo tierra, ¿verdad? Porque esto tiene pinta O sea, tiene pinta De que estamos En una zona así Como lo de antes De las ruinas y tal Pero en otra parte Pues nada Genial Maravilloso Fantástico Fantástico A ver Yo ya Lo he dicho en muchos capítulos Estoy a favor En estos casos De De practicar La automunición ¿No? ¿Qué es eso? Es Estoy investigando Un poquillo todo Otro portal O sea, que tenemos Que activar otro Con lo que nos ha costado El de antes Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Si hayan ruidos Que no me molan Pues eso Que es Le ahorras sufrimiento A tu bebé Hija mía Ay, volvemos a estar En una zona Con las cosas estas No, pero Por aquí No, pero por aquí ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale Es porque Se desactivaba este Vale Espérate Antes Antes de tocar nada Vale Por ahí no se puede pasar Porque está cada Catapultado Pero antes de tocar nada Voy a No sé Voy a Voy a mirar todo Vale, aquí Ah, mira Ahí hay otro Y aquí Pero aquí No va a llegar No No va a llegar La energía Ni de Ni de broma Vale Eso Por aquí detrás Por aquí detrás Es por donde he empezado Vale Vamos a ver La obra de teatro Es que parece Como una sala así De, no sé Como un teatro De conferencias Algo así Ah, mira Ahí hay uno ¿Y esto? Yo tocando cosas Que no debo tocar No veo bien A ver No se puede pasar Por aquí ¿Qué es eso? Hay alguien Ahí son como jaulas Y hay una persona ahí ¿No? Un ghoul o algo Un ghoul No sé si estará durmiendo Si estará muerto Si será un ghoul Pero no sé Vale Esto nos lo llevamos Vamos Vamos Salta amiga ¿Qué? Ah, mira Ahí hay otro Claro Porque esto estaba en rojo Vale Por eso no No me había dado cuenta ¿No? ¿Verdad? Y sigue llegando Aparte Vale Claro Se han puesto en rojo Otra vez De todas formas Es que quiero ver En qué lado era Es que había otro Vale Era por aquí Aquí llega Vale A ver si pudiera Llegar a la sala Esa Oh, oh Vale Perfecto Perfecto Ah, pues a lo mejor El bebé Vale Vale Claro A lo mejor Podemos hacer eso En la otra zona En la especie De teatro Fuera 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 Ah, estamos llenos Pero es que Aquí no hay zonas Para iluminar ¿No? ¿Qué es esto? Oh Vale, pues lo encendemos Yo, cuanta más luz Mejor Luz, luz, luz Bonita luz Esto Ah, mira Para el farol Vale, estos son textos Que no podemos leer Porque es tan rojo Ah, mira Son los faroles Estos, ¿no? Que acabamos de encender Es como que le dan Energía A ver Vamos a ver Las pinturas Este Bueno, hay otro farol De esos ahí Pero este no sé muy bien Qué significa Este tampoco Este es que yo creo Que es el más claro En plan Como que le da energía A los Los faroles Ah, esto será El portal, ¿no? En plan Que van al portal Y aparecen en otro lugar Esto Ey Qué bonita Con Con el zafiro S Verde Vale, esta sí que la podemos leer El principal descubrimiento Del proceso de mejora Lo hizo Ayandra El apóstata Que pidió Santuario En nuestra ciudad Tras haber provocado La ira de los soberanos De la fortaleza encendida Para demostrar su valor El apóstata Propuso una decocción De flor de emeris Para borrar El recuerdo De un sujeto Y reducir así La fatiga Asociada a múltiples sesiones De estimulación Esto impresionó Completamente A Temanku Que puso Ayandra Bajo su protección Ambos trabajaron juntos Durante muchos años Hasta que salieron a la luz Los crímenes del apóstata Después de lo cual Lo exiliaron Para no regresar jamás Vale Ay, qué mono Vale Ay, qué mono Lo rompo No hay nada más Para leer Ningún documento Ni nada No, creo que no Vale, pues Entonces Nada No hay nada más Yo creo que es más Que nada Fijarte en las pinturas Y llevarte eso Y aparte del documento Este que hemos leído Vale ¿Para dónde lo tenía Que llevar? ¿Dónde estaba el teatro? Aquí Vale Dejámoslo aquí Vamos a hacer otro Caminito A ver Ahora esa puerta Se cerrará Me imagino No No Vale, pues lo dejamos ahí ¿Creéis que el otro Llegará hasta La floreza roja Que hemos visto abajo? Bueno, tiene que llegar Porque no No se ve que haya Ninguno de estos más Anda, que yo también Los he dejado ahí En todo el medio Bueno, al menos Llega Llega Sí Perfecto Perfecto A ver Vale Esto ya lo hemos Lo hemos terminado Todo Ok A ver Estaba claro Pero como no he pasado Las páginas No se ha marcado Vale Y ahora estamos aquí Representación Una obra de teatro ¿Listo? Es que no sé Si se va a abrir Y va a venir a por mí O está muerto Están escaneando ¿Estás muerto, amigo? Hostia, sí Está petrificado Espera, espera Brazo No está muerto Está petrificado Pero está vivo Porque miradle el corazón ¿Qué pasa si lo de aquí? O sea, esto no sirve para nada Joder, da muy mal rollo Llávatelo 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 A ver Quiero cotillear Quiero cotillear Quiero cotillear Ah, vale, vale Por eso hay uno allí Los almacenan ahí Los almacenan ahí Ah, lo tiro para abajo A lo mejor ese se levanta Pero ¿Y por qué hacen esto? O sea, no ¿Con qué finalidad? No sé Lo han movido Se ha oído un grito Yo creo que se ha levantado ¿Con qué finalidad hacen esto? No lo entiendo Transportan cuerpos Es como que están petrificados Pero están vivos ¿Sabéis? O sea, no están muertos Están vivos Es que Miradle el corazón Ahí Ese está vacío Vale Ya entiendo La luz La luz me está ¿Os acordáis que la luz La luz siempre Siempre nos marca el camino? Ah, pensaba Que me tenía que subir Igual he sido muy lenta Es que, a ver No sé ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Vale Porque creo Creo que Vale Creo que me tengo que montar Y que lo he hecho mal Pero porque no lo sabía Efectivamente Por eso Por eso se ha ido El otro El otro gancho Es como que Tiene luz verde Vale Para montarte Esto da muy mal rollo También lo digo Mi bombito Yo cada vez Lo veo más grande El bebé diabólico Ay, no Por favor No cantes Amiga No cantes No cantes No cantes A ver Eh, ¿qué hacemos? Ah, esto Antes no se ha activado A ver Está analizando al bebé Bebé diabólico No The child will be born With a sickness It will waste her to nothing I can help her I can save her Ay, tenemos que ir por allí, ¿no? Venga O sea, que el bebé diabólico está enfermo Claro, ahí Ese es su cuerpecito Tiene cuerpecito de bebé ghoul, ¿eh? Y esa es su cabecita, ¿no? Vale, entonces Una cosa Claro, lo que no es para allá Si hay algo en aquí que puede ayudarte Tengo que probarlo Me necesito Eh, ¿puedo bajar? Es porque me va a tirar ahora por ahí Claro, y a lo mejor se hace daño Mira Ah, vale Le han puesto así Para que te caigas de aquí No te caigas de tanta altura ¿Y los cool Te habían caído aquí? Ah, creo que este es el último que ha caído Pobrecillo Vale, vamos Es que si os dais cuenta Siempre nos marcan el camino Con luces así como Azules Verdosas ¿No hay escalera? Tenemos que llevar el farol Aunque no me haga mucha gracia Por no gastar aceite Pero es que si no Empieza a volverse loca Que de todas formas Por ahí no Una cosa Buah Vamos No sé si se escuchará un pitido Porque he puesto una lavadora Y ha terminado Yo pongo la lavadora Y mientras juego Luego cuando termine la tienda Vale Ahora damos el farol Y está sonando el pitido De que ya ha terminado Y como no he ido a Uh, esto se ve enorme ¿No? No me mola nada Ese sonido No me mola Más ghouls Espera Que estamos gastando De todas formas Hay que ir por ahí Porque no se puede pasar por aquí Es que se ha escuchado algo Por ahí O sea, saca el farol Que estamos aquí gastando Un montón Amiga Tú lo de ahorrar No lo llevas bien ¿No? Por aquí hay luz Hay algo Ah, mira Hay que llevar el farol A ver Mal rollo Quita Quita Pobresilla En plan Mira el exterior Pero tú Lo vas a ver de lejos Porque no vas a salir Vas a seguir atrapada En las ruinas esas Vale Pues yo creo que vamos a dejar El capítulo aquí Llevamos una media hora 29 minutos Me marca La grabación Es un capítulo así Cortito Pero bueno Voy a ir a poner la lavadora Y luego seguramente Grabe otro capítulo más Y bueno pues Espero que os haya gustado Este capítulo No ha sido tan tenso Como el anterior Pero ha sido Bastante revelador Iba a decir más revelador Pero Bueno Si un poquillo más Yo creo que sí Porque hemos visto Como una especie de Ecografía antigua De nuestro bebé Hemos visto que Tiene una enfermedad Bueno Nos lo ha dicho también La espíritu Esta Fantasma Que tiene una Enfermedad degenerativa Que eso Al parecer Es lo que tenía también Alice Y por eso Al final moría Nuestra primera hija Entonces pues bueno A ver si nos puede ayudar El espíritu Aunque no me fío yo Mucho de ella También os lo digo Pero a ver si nos puede ayudar Podemos Curar a nuestro bebé Diabólico Para que salga Un bebé Normal Y corriente Que no sea diabólico Y que no tenga Que no tenga enfermedades Tampoco Que salga sano Y bueno pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!